¡Es drogadora! Vamos por esos dólares drogadora No, vean, ¿cuándo es el de la mamá que está para allá? Eso es un c***la Eso es típico de México, tiene un gusano y el que se lo se emborra, el que se lo coma Pero como el niño quería grabar con nosotros, si él llega y saca el gusano, nos toca a los 3 y a un pedacito del gusano ¡Comida el pelo! ¡Comida el pelo! Ya lo escogió, vamos a ver cuál va a jalar ¡Ay, ay, ay! ¡Que sea! ¡Que sea el gusano! ¡El gusano! ¡El gusano! ¡Comida el pelo! ¡Comida el pelo! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡No! ¡Es que los m! ¡Ahí viene! ¡Buena la m! ¡Cuándo fue! ¡Se va a brindar! ¡Qué rabia! ¡No! ¡Qué rabia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya lo que lo está aquí! ¡Ocho! ¡No! 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 ¡No la plata y mamá dale no, la plata dale a la plata el gusano los doritos picantes dos, dos ay no ay no ay no ay no ay no no, le da mi picante la plata es dos gusano no, esto es gusano no se me ama si, mucho mucho hasta donde hasta el infinito hasta el infinito entonces ella acaba de comer el gusano conmigo si se me ama tanto no le importaría un simple gusano la plata lo parto yo es mi mamá muestre el gusano muestre el gusano muestre el gusano uno muestre el gusano muestre comaselo 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 castigo todo masком Pateca! Pateca! Toma, toma, toma! toma, toma, toma! Toma! Patequelo, patequelo! Venga para acá! Ok! No te renoces! Que bien! No, me ha gustado mucho Usted no lo masqué usted tampoco Oh, yo me lo traje y todo como que... Pero no lo masqué Yo sí lo masqué, pero no sabía nada Es que no sabía nada No sabía nada, o sea que le dijo Yo lo masqué, es un reto amargo Un lugar Manny, siga, siga Ay, mira, se le tocó la plata Se le tocó la plata Se le tocó la plata, no Muésela, muésela No Ya la ganó No, no le tocó la plata Ni para el guayao Pues que ya no quedan cosas malas Ya se lo quedan cosas buenas A ver, ¿sí? Pero con ganas Ah, no es para que se lo coma Le echo un montón ¡Ahhh! Pero más cara se hizo Pensó que no iba a perder ninguna No, 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 no 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 Ya se lo quedan dos Dos El otro me toca a mi Cinco, la leche Ese gusano a mi también me quedo acá Venga, yo le... Revolta una leche Ya se lo quedan los pingüinos Y me tocaron a mi Todos los billetes que usted coja Con los palillos chinos se los regalo Pero tiene que coger el billete Y lo tiene que meter ahí Tiene un minuto a la cuenta de tres Y luego se aprieta el bote Dos, tres Ey, pero uy, qué trampa A ver cómo los coge No, no, no ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ahhh! 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 Se le salieron de la emoción Se le salieron de la emoción ¡Ay, no, no, no! ¿Cuánto me queda? ¡Nueve! ¡Ocho! ¿Qué hago? Cuéntale ¡Cien! ¡Ahhh! ¡Cinco! ¡Dos, cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué trampa! ¡Muestre cuánto se gano! ¡Cien! ¡Doscientos! ¡Trescientos! ¡Cuatrocientos! ¡Ahhh! ¡No! ¡Las trámanos! ¡Las trámanos! ¡Las trámanos! ¡Ahhhh! ¡Vol complejo! ¡Vol complejo! ¡Se le va a acabar el tiempo! ¡Se le va a acabar el tiempo! Trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, nueve.. ¡Diot, cuatro, cuatro, nueve, seis, siete, nueve! 100 100 con trampa 40 39 38 37 36 31 30 29 28 27 13 11 11 9 8 7 6 5 4 1 2 3 1 1 1 1 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 9 9 10 5 6 5 6 7 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 12 12 12 12 12 13 12 13 14 15 15 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 ¡Bravo! ¡Felicidades de la Madre! Algo que no nos ha esperado ¿Por qué? ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¡Y sigan luchando! ¡Buenas! Les puedo dar un regalito ¡Diaraga la Madre! ¡Vale! ¡Liequita linda por favor! ¡Abra la puerta! ¡Para que escuche lo que dice mi canción! ¡Vale! ¡Quiero le decir que es mi reina consentida! ¡Que su cariño me alimenta y me da fe! Que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida, despiértese. No necesito que llegue el mes de mayo, yo quiero demostrarles mi amor hoy todos los días. ¡Bravo! Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón, y te pido madrecita que me des tu bendición.